¿Tiene futuro la filosofía? ¿Cuáles? Suponiendo que la filosofía exista, no tengo claro su futuro. La tecnificación de la sociedad, la sustitución del ser humano por máquinas, la corrupción social y política, la antiecología, la selva filosófica, la espiritualidad, el comunismo, el consumismo, el capitalismo... No veo futuro en la filosofía. ¿O será como hasta ahora un caos divergente, soberbio, parasitario e inútil? Por otro lado, pienso que el futuro de la filosofía, si existe, es bastante negro y quedaría reducido a lo que se conoce como teoría del conocimiento y verificación de la certeza de los resultados, por dejarles algo, puesto que las preguntas tradicionales objeto de cuestionamiento por la filosofía ahora son objeto, o deberían ser objeto, de manera objetiva y rigurosa por las ciencias y las humanidades en su conjunto. Aunque no todo es ciencia, ésta descubrirá, gracias a la aparición de personas geniales, los procesos cerebrales del pensamiento, la consciencia y nuevas teorías cosmológicas. Mientras, la filosofía seguirá divagando, haciéndose preguntas que incordian, limitan o bloquean, más que ayudan. Por tanto, la filosofía quedará para seguir con su cómoda labor sentados en sus sofás, es decir, revisar y comentar textos y proponer sistemas filosóficos que no servirán sino para seguir llenando estanterías de las bibliotecas y sus depósitos, salvo que los lingüistas y filólogos se pongan serios y no admitan la intromisión de estos parásitos llamados filósofos. El futuro de la filosofía es parejo al de la religión. En menos de 50 años habrán desaparecido, o deberían desaparecer. Pensar que el futuro de la filosofía se mantiene con actividades sociales como tertulias para adultos o para niños es absurdo, pues son reuniones de supuestos filósofos espontáneos donde lo que van a decir se encuentra escrito en algún libro con mayor calidad, haciendo de estos coloquios un mero encuentro de personas para opinar sin mayor profundidad y trascendencia. Donde servirán para que el moderador se luzca. Lamentablemente, el futuro de las cosas en general y de la filosofía en particular depende de la publicidad que se les dé, de los contactos personales y de los grupos de presión. Es lamentable que no dependerá de los argumentos lógicos ni de las razones que se aporten, pues el ser humano se mueve en términos emocionales. En definitiva, actualmente, con el imparable y exitoso avance de las ciencias y las humanidades, parece que el campo de estudio de la filosofía queda relegado a la negación de lo que no ocupan las ciencias o las humanidades, a especular donde no ha llegado la luz científica, a hacer comentarios de texto y mezclar palabras. Y aún así, la frontera avanza hacia los campos supuestamente filosóficos. Esto es solo una parte de un capítulo. Si quieres saber más sobre mi libro, puedes escribirme y se lo envío. ¡Hasta el próximo vídeo! 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 ¡Hasta el próximo vídeo!